Y es interesante, por ejemplo, decir que la provincia de Entre Ríos, si nosotros consideramos la flora de la República Argentina, la provincia de Entre Ríos tiene aproximadamente un poco más de 2.000 especies sobre un total de casi 9.500 especies de plantas que tiene la República Argentina. Pero dentro de la provincia esas plantas no están distribuidas de igual manera. ¿Por qué? Porque tenemos regiones fitogeográficas o regiones ambientales que reúnen a un conjunto de especies que están en un lugar y en otro lugar no están. Así es como tenemos toda la zona de la llanura de inundación del río Paraná con un conjunto importante de especies. El área que corresponde al complejo del Taico del río Paraná con 700, 800 especies de plantas. El río Uruguay con su conjunto de especies que algunas están compartidas con las del río Paraná, pero no todas porque el río Uruguay tiene un influjo de especies brasileras más grande que la que tiene el río Paraná. Y cuando nos subimos a la provincia, a la parte alta de la provincia, ya nos encontramos con una parte central que es lo que uno conoce como el montiel, la selva del montiel, el espinal mesopotámico, el espinal entrerriano, con un conjunto de especies que es distinto a la de la porción sur, más asociado al pastizal pampeano. Entonces, ahí cuando hablamos de las 2.000 especies de plantas vegetales que tiene la provincia, decimos eso es riqueza distribuida de tal manera. ¡Gracias!